Hola, ¿qué tal de YouTube? Bueno, aquí les traigo esta canción completa apagando mi paso de grupo brindis como les había prometido, amigos. Ahí en mi canal pueden buscarle que subí el intro de esta canción. Aún no he sacado los adonos que llevaba, pero este ya lo saqué. A ver si están completos, amigos. Voy a hacer el tono de La mayor. Voy a llevar un Mi. Un Re. Un to La. Y el Re. Con los tonos, amigos. Aquí abajo de mi Yamaha DGX estoy usando un sonido que se llama Sweet Heaven, parecido a Takato Heaven. Aquí arriba mi Korg. Estoy usando Bar Consumers, amigos. Algo parecido como los Psycho Shins del Roland D-50. Bueno, pues amigos, voy a tocar la canción completa y ya al final cuando termino de tocar voy a explicar los adonos y las piezas que hace la canción. Está muy sencillo. Bueno, pues amigos, vamos con la canción. ¡Suscríbete! 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 Para encontrar al niño, a mi pobre corazón, no sé yo que tendría un fiel, para buscar un nuevo amor. Para encontrar al niño, a mi pobre corazón, no sé yo que tendría un fiel. Para encontrar al niño, a mi pobre corazón, no sé yo que tendría un fiel. Para encontrar al niño, a mi pobre corazón, no sé yo que tendría un fiel, para buscar un nuevo amor. ¿Qué voy a hacer, cómo proceder? Estoy tan arrepentido, si pudiera encontrar al niño, a mi pobre corazón, No sé yo que tendría un fiel, para buscar un nuevo amor. Bueno pues amigos, ahí está la canción, Apagando mi pasado de Grupo Brindis. Como voy a explicar los adornos amigos. Los adornos, vamos a hacer aquí en La. Ya cuando estamos acompañando con los strings, como vieron ahí amigos. Aquí va a sonar uno. Aquí está mucho. Al La, ahora lo pueden hacer aquí amigos. Invertido. Otro arono que lleva, va a hacer esto. Ahí cuando vamos a Cuando empieza la canción amigos Los primeros adonos que hacen van así Vamos a hacer este Re La Son los primeros amigos Ya como les pique ahí en el primeros pizas Los segundos hacen esto Ya para seguir las canciones Vamos a hacer los adonos Esta así Lo hace con una mano La parte que ya haces este amigos La Acaba de hacer la y mi Ya en el intro El intro empieza así Así cuando termina la canción amigos Pueden hacer este la Y agregar una nota más ahí Para que se escuche bien así Bueno pues amigos De practicando Ya le he sacado unos adornitos Pero todavía falta ahí Un poquito más ¿Verdad? Luego los subiré ahí en mi canal Bueno pues amigos Ojalá que les gustó este video Espero que les han entendido Como van los adornos Ahí los Pizadas ¿Verdad? La canción está muy sencilla En torno a la mayor Bueno pues amigos Saludos y Nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima Bueno pues Y Y